Y en modo viernes llega nuestro querido Eric González, director de contenido digital para contarnos lo que tenemos en nuestra página web americatv.com. Eric, muy buenas tardes. Buenas tardes Daniel y feliz viernes y comenzamos con imágenes directamente desde Cuba, desde la provincia de Holguín. Y es que las protestas, Daniel, te voy contando sobre los apagones en Cuba, cada vez se van tornando más violentas. Vamos a ir ya viendo imágenes, estos son los pobladores del municipio Rafael Freire de la provincia de Holguín, como ya decía. Decidieron, Daniel, prender fuego al restaurante principal de este pequeño poblado. Y entre más apagones, más candelas. ¡Es fuego con todo el mundo! ¡Es fuego con todo el mundo aquí! Y aquí tenemos estas imágenes, uno era el rancho, las autoridades en Freire argumentaron que había sido un hecho vandálico, la otra había sucedido en Vanez. ¿Qué más tenemos? Sí, el nombre es Rancho Villa, el nombre de este restaurante. Bueno, vamos a ver.